Un cigarrillo y un café Acompañado mi dolor La noche triste que se fue La misma mesa, el mismo bar Un cigarrillo y un café Hoy de mi llanto verán La misma hora y el pelón La misma mesa, el mismo bar Quise gritarle Por el que se ha ido Por el que no viene Hace un año nos amamos Y nos juramos Amor eterno Hoy le canto a mi herrola Por el que se ha ido Por el que no viene Ya la vida no me importa Y solo hay que dar Con tu recuerdo Y solo hay que dar La noche triste que se fue La misma mesa, el mismo bar Un cigarrillo y un café Hoy de mi llanto derramar La misma hora y el pelón La misma mesa, el mismo bar Y solo hay que dar La misma mesa, el mismo bar Y solo hay que dar Por el que se ha ido Por el que no viene 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 Y solo hay que dar Por el que no viene Por el que no viene Hace un año nos amamos y nos juramos amor eterno Hoy le canto a mi derrota, porque ya yo, porque no pienso Ya la vida no me importa, no lo he quedado con su recuerdo Bózalo Para picarle viola